Si quieres aprender inglés, las canciones te pueden ayudar, pero cuidado, cuidado porque pueden crear dudas y problemas. Puede haber errores gramaticales puestos a drede porque así queda mejor la canción. Puede haber metáforas y esto hace que sea más difícil de entender al principio. Puede haber palabras y estructuras difíciles de traducir. Y puede haber cosas que se dejan a la interpretación del que oye la canción porque puede que no sepamos la intención de la letra. Varias traducciones son posibles. Dicho esto, vamos con la canción A, B, C, D, E, F, U de Gayle, que parece que se hizo viral en TikTok con esta canción. Empezamos. Palabra más sonante que empieza por F, you and your mom and your sister and your job. Empezamos con F, you, que se puede traducir como que te jo... y lo que sigue. Luego tenemos y a tu madre, y a tu hermana, y a tu trabajo. Mom se puede escribir con O y sería americano o con U y sería británico. And your broke a scar and that shit you call art. Broke as se puede usar tanto para personas como para cosas. Si lo usamos para personas, nos estamos refiriendo a que esa persona es una perdedora. Si nos referimos a cosas, estamos diciendo que no vale nada. Aquí podríamos decir y tu basura de coche. Luego el resto sería y esa mierda a la que llamas arte. You and your friends that I'll never see again. Que te j... a ti y a tus amigos a los que nunca volveré a ver. Everybody but your dog, you can all, pfff, off. Aquí tenemos algo importante. El uso de but. Seguramente conozcas la traducción de pero. Pero también tiene otras traducciones y otros usos. En este caso se traduce como excepto o menos. Todos, menos tu perro, podéis iros a la mierda. I swear I meant to mean the best when it ended. I swear es juro o en este caso te juro. No hay que poner you después. Meant es el pasado de mean, que tiene varios usos. En este caso se puede traducir como querer, tener la intención de pretender. El segundo mean no se puede traducir así. Tenemos que buscar algo para que suene natural. Se está refiriendo a dejar las cosas bien, a no acabar con mal rollo. Todo junto podría ser te juro que quería que acabase de la mejor manera posible. O te juro que no quería malos rollos cuando se acabó. O te juro que deseaba lo mejor cuando se acabó. Even tried to bite my tongue when you started shit. Even se traduce como incluso. Y si tenemos una negación antes se traduce como ni siquiera. Ahora tenemos el verbo tried, pero no hemos visto un sujeto. Esto quiere decir que hay una omisión de sujeto. Recuerda que en inglés es obligatorio usar un sujeto, pero por supuesto es su lengua y pueden hacer lo que les dé la gana en determinadas situaciones. El sujeto es I, yo. Porque después tenemos una expresión en la que usa my, me. Bite my tongue es morderme la lengua, en el sentido figurado. Lo mismo que en español, callarse y no decir algo. Esta parte quedaría, incluso intenté morderme la lengua. El resto de la frase yo lo entiendo como cuando empezaste a echar mierda. Now you're texting all my friends asking questions. Ahora estás mandando mensajes a todos mis amigos haciéndoles preguntas. Fíjate que texting tiene un apóstrofo en vez de una g. Un apóstrofo significa omisión de letra o letras y por lo tanto omisión de sonidos. Esto quiere decir que en vez de un sonido de ng como en cantar, sen, vamos a pronunciar una n como en pecar. Sen. They never even liked you in the first place. Tenemos de nuevo even, que se traducía como incluso o si hay una negación antes como ni siquiera. Aquí tenemos never, nunca, que es una negación. Así que aquí va a ser ni siquiera. In the first place se puede traducir como en primer lugar o desde el principio. Like puede ser tanto gustar como caer bien. Podríamos hacer algo más literal como ni siquiera les gustabas o ni siquiera les caías bien desde el principio. O podríamos cambiarlo un poco y decir algo así como nunca les llegaste a caer bien o nunca les llegaste a gustar. They did a girl that I hate for the attention. Empezamos con un verbo en el pasado. De nuevo hay omisión de sujeto. En este caso el sujeto es you. You dated a girl. Saliste con una chica. That I hate. Que odio. For the attention. Por la atención. O en este caso mejor, para llamar la atención. She only made it to days. What a connection. Made it es el pasado de make it, que se traduce como lograrlo, conseguirlo. Después tenemos dos días. Se refiere a que ella consiguió estar con él durante dos días o que él consiguió que ella se quedase con él durante dos días. O sea, que duró dos días. Only es solo. Solo duró dos días. Ahora, what a connection. Tenemos varias maneras de traducir esto al español y todas son igualmente válidas. Podemos decir cosas como qué conexión o menuda conexión, vaya conexión. Eso sí que desconexión. Lo está diciendo de una manera sarcástica. Esto pasa cuando tenemos what más un nombre. Y si es contable singular, usamos a o an. Más ejemplos sería what a house, que se puede traducir como vaya casa, menuda casa, qué casa. O what a day, menudo día, vaya día, qué día. Y si en vez de un nombre tenemos un adjetivo, en vez de what usamos how. Qué caro. How expensive. It's like you'd do anything for my affection. It's like literalmente es es como, pero aquí no va a quedar bien. Otra traducción de it's like es parece. You'd do. Tenemos el apóstrofo de, que puede ser tanto had como would. Para que sea had necesitamos un verbo después en participio de pasado. Para que sea would necesitamos después un verbo en forma base. En este caso tenemos do, verbo en forma base. Así que, esa de es would. Would añade la terminación día al verbo. Así que, harías. Anything, sin la g, de nuevo omisión de sonido, se puede traducir como algo, nada o como cualquier cosa, dependiendo del contexto. En este caso se traduce como cualquier cosa. For my affection es por mi cariño. Todo junto sería parece que harías cualquier cosa por tener mi cariño. You are going all about it in the worst ways. Go about se puede traducir como abordar, encarar, enfrentar. Dependiendo de la intención de la letra podemos usar una u otra y quedaría mejor. Una posible traducción sería, lo estás abordando de la peor manera posible. En inglés está usando el plural en la última parte, pero en español sonaría más natural usando el singular. I was into you, but I'm over it now. Be into. Y una persona es que te gusta esa persona. Me gustabas. Be over. Y algo es superar algo. Me gustabas, pero ya lo he superado. And I was trying to be nice. Tryna es como wanna, gonna, gotta. Es decir, la contracción de un verbo y to. Want to. Going to. Got to. En este caso tenemos el verbo to be antes, was. Así que la contracción es de trying con ing y luego to. Y estaba intentando ser amable. But nothing's getting through, so let me spell it out. Nothing's se refiere a nothing is. ¿Por qué lo sabemos? El apóstrofo s puede ser is, has o el indicador de posesión. Saxon genitive. Tenemos después un verbo con ing. La única posibilidad es el verbo to be. Get through tiene varios usos. Uno de ellos es hacer entender. Podemos usar algo coloquial aquí y decir, pero no se te mete nada en la cabeza. O pero no te entra nada en la cabeza. Queriendo decir que no pillas, que no entiendes nada. Una traducción de so es así que. Let es permitir dejar. Y recuerda que si quieres poner un verbo después del let, este tiene que ir en infinitivo sin to. Spell es deletrear. Y el phrasal verb spell out también es deletrear, pero es más enfático. Y añade la connotación de que va a ser en voz alta y no escrito. Esta parte quedaría. Pero no te entra nada en la cabeza, así que deja que te lo deletree. A, B, C, D, E, F, U. Juego de palabras aquí, o de letras más bien, y la palabra U. El alfabeto hasta la letra F, porque F U se refiere a la palabrota del inicio. Muy bien traído porque juega con las letras y los sonidos. Podríamos hacer algo parecido en español, pero no va a quedar tan bien como en inglés. En inglés está utilizando seis letras, así que vamos a hacer lo mismo. En vez de empezar por la A, vamos a empezar por la E para poder acabar con la J. Y el inicio de la pronunciación de J es el mismo que el insulto JT. Así que podríamos decir E, F, G, H, I, JT. Te. You said you just needed space and so I gave it. You said, dijiste que, you just needed space, simplemente necesitabas espacio, and so I gave it. Así que te lo di. Dijiste que simplemente o que solo necesitabas espacio, así que te lo di. También podríamos traducirlo como dijiste que solo o simplemente necesitabas espacio y eso es lo que hice. When I had nothing to say, you couldn't take it. Take it es soportarlo. Cuando no tenía nada que decir, no pudiste soportarlo. Told everyone I'm a, so I became it. De nuevo, omisión de sujeto. You told everyone. Le dijiste a todo el mundo, I'm a, que soy una pu o que soy una zo, so I became it. Así que me convertí en una. Always had to put yourself above me. Otra vez omisión de sujeto. You always had to put yourself above me. Put yourself above me significa que siempre te pones tus necesidades a las mías. Es una manera de llamar a la otra persona egoísta. Es siempre primero tú y después tú. Por último, tendríamos el estribillo de nuevo, pero hay algo que cambia. Ahora dice, and your Craigslist couch and the way your voice sounds. Craigslist no es una palabra que se pueda encontrar en el diccionario. En realidad es una página web que sirve para muchas cosas, como buscar trabajo, buscar piso o vender cosas de segunda mano, muchas veces muebles. Entonces esto se puede traducir y tu sofá de Craigslist o tu sofá de segunda mano. La última parte sería y la manera en la que tu voz suena o cómo suena tu voz. Si quieres seguir aprendiendo inglés con música, pásate por este otro vídeo donde hago lo mismo con la canción Stay de The Kid Laroid con Justin Bieber. Yo me despido. Ciao, ciao.